Miércoles de pase de revista a la política internacional. Natalia Saltalamaquia, qué gusto tenerte. Hola Ricardo, buenas tardes a todos. Natalia, pues la idea es un poco cerrar el conjunto de evaluaciones que has hecho de la política exterior mexicana, pero se nos atraviesa una nota que quiero abordar contigo antes. En México, quien se refugia políticamente, recibe como condición que no puede seguir haciendo política, digamos, contra su gobierno, su país, contra las razones por las cuales tuvo que salir. ¿Tú crees que Evo Morales, entre las razones para irse a Argentina, tuvo que ver esto? Que en México no podía operar políticamente. A mí me parece que no, esto está en realidad regulado por el derecho internacional, entonces las convenciones de asilo, que en realidad son latinoamericanas y en su mayoría, sí establecen que existen límites de la acción que puedes realizar con respecto a tu país de origen y sobre todo que no haya cuestiones de desestabilización o cuestiones, digamos, donde francamente exista una política antigubernamental abierta. Pero nada está regulado, por ejemplo, respecto a las opiniones vertidas sobre los procesos políticos del origen nacional. La libertad de expresión de los asilados políticos es algo que existe y que de hecho México ha defendido siempre de sus asilados políticos. Y de operar partidariamente, operar políticamente, operar dentro de las elecciones, es que esa es libertad política que va arriba de la de expresión, ¿no? Claro, claro, en efecto. O sea, ya una operación más puntual, digamos, esta idea de que puedas estar organizando actos de desestabilización, por ejemplo, en una hipótesis en el país de origen, eso sí que no forma parte de las reglas del acuerdo. De todas maneras, yo creo que Evo Morales no se fue de México por las limitantes que pudieran existir en este país. Yo creo que él se fue a un país que es limítrofe con Bolivia, donde hay una enorme diáspora boliviana, que es la Argentina, y desde donde en efecto él tiene mucha más capacidad de consensar, acordar, incluso si estuviera dentro de sus planes, una hipótesis que desconozco, tratar de influir en el proceso electoral que se va a lanzar, porque el gobierno de transición de Áñez en este momento, pues lo que está haciendo es formar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego las reglas del juego para nuevas elecciones. Y el MAS quiere competir, desde luego. Ahora, el MAS es un partido con cerca del 50% de los escaños. Y además... ¿Cómo no va a querer competir? O sea, cuando tienes una fuerza de ese tamaño, Evo sigue pesando en la política boliviana de manera muy importante. Evo con más o menos... tuvo el 45% de los votos en esa elección de octubre. Es una fuerza política importante, por supuesto. Este es un partido que debe estar debilitado, cuyos liderazgos deben estar, digamos, de capa caída, con algunas decisiones internas que tomar. Pero no hay que descartar que va a tener un papel en estas elecciones. Y esa es la razón por la que Evo se fue a Argentina. Además, un gobierno afín que le ofreció desde el inicio la posibilidad de trasladarse allí. Y sus hijos estaban allí. Es decir, si Fernández hubiese sido ya presidente cuando Evo tuvo que salir, a lo mejor no hubiera pasado por México, se habría ido a Argentina directamente. Eso es correcto, porque además el viaje es más corto y no hubiéramos tenido todo este periplo de aviones y de pasos transfronterizos que observamos. El gobierno de Áñez acaba de, pues en fin, perseguirlo penalmente por sedición, lo cual va a enredar todavía más las cosas en Bolivia. Sí, se anunció. ¿Fue un acto afortunado? ¿Te parece delicado? ¿El show? El ministro del Interior anuncia una orden de aprehensión por sedición y terrorismo. A mí esto me parece que es, una vez más, el uso de la justicia con fines políticos. Me parece que es una manera de disuadir la presencia en territorio boliviano de Evo Morales, porque en la medida en la cual hay orden de aprehensión, pues entonces él se arriesga a ser capturado y supongo que esa es la hipótesis que trae el gobierno. Pero, ¿cuáles son los cargos en que se finca la sedición y el terrorismo? Parece, la verdad, una cuestión más de índole de política. Exagerado. Sí. Bueno, déjame, desde esta lógica, ahora desplegarnos. Tú decías, fue un acierto en la política exterior de México. O sea, en el 2019 probablemente hay un continuo donde miras de un lado la relación con Trump y del otro lado la relación con América Central y América Latina, donde Evo está en el otro extremo. Es un gobierno que ha podido hacer las dos cosas, llevarse bien con Evo Morales y con Donald Trump, que francamente, si me esto me lo hubieras dicho, en octubre del 18 te hubiera dicho, Natalia, no hay manera. O sea, estás de un lado, estás del otro, el cuerpo no tiene tanta plasticidad. ¿Cómo le hizo este gobierno para jugar en esos dos extremos sin quebrarse? Bueno, a ver, frente a Estados Unidos, yo creo que en efecto lo pones muy bien. Esta política exterior ha estado francamente concentrada en la frontera norte, la relación con Estados Unidos y la frontera sur. No vemos al resto del mundo, no forma parte del esquema. Dicho esto, pues al final del día lo que hemos visto con Estados Unidos es una política por la cual sí cedemos a las exigencias de Trump, pero tratamos de aprovechar nuestros márgenes de maniobras. No lo damos ni todo lo que piden, ni exactamente como lo piden. Y eso lo podemos ver en el T-MEC, lo podemos ver en el tema migratorio, y lo podemos ver también en el tema que el éxito más reciente de contención, de control de daños fue que los carteles mexicanos todavía no integran la lista de organizaciones terroristas. A ver, déjame ponerle ejemplos a lo que estás diciendo. Tú y yo empezamos discutiendo, según semestre, sobre si el tercer país seguro era algo que se le podía conceder o no al gobierno de Trump. Y tú decías, no debemos concedérselo, y yo recuerdo haberte dicho, va a ser muy difícil que no lo concedamos. Te dio la razón el semestre. Así es. Ese es uno de los ejemplos, donde sí aceptamos poner la Guardia Nacional, pero no nos convertimos en un tercer país seguro. Exacto. Yo creo que si hablamos de éxitos y costos de lo que ha pasado en política exterior este año, uno de los principales éxitos es haber evitado los aranceles inmediatos de manera unilateral y no tener un acuerdo formal de tercer país seguro, que a la larga habría tenido consecuencias muy distintas a las que tiene el acuerdo al que se llegó. Los costos también son importantes, hay que decirlo. O sea, por un lado, tienes razón, la Guardia Nacional desplegada para la contención de movilidad humana no tendría nada que hacer ahí y es un tema, digamos, a debatir. Pero para mí el principal costo es haber aceptado la política de Remain in Mexico o Quédate en México, por la cual nos han devuelto de este lado de la frontera alrededor de 70 mil personas que estarían esperando su proceso de solicitud de asilo de Estados Unidos en México. Este es el país seguro en los hechos. No, no es exactamente eso, porque el tercer país seguro exigiría que las solicitudes de asilo fueran hechas en México para quedarse en México y ese procedimiento sigue contemplando, pero es una mera formalidad porque ninguna solicitud está prosperando, que el proceso sigue abierto en Estados Unidos. Entonces, creo que no teníamos mucho margen para no aceptar eso y al mismo tiempo el costo de esa política en específico, de esa parte del acuerdo, es alto. Ahora, logramos, y lo estoy diciendo en primera del plural, pero bueno, logró el presidente López Obrador, logró más celebrar el respeto de Donald Trump, que no respeta a nadie en su país y mucho menos fuera. ¿Cómo le hicimos? Bueno, por eso, lo que me parece es que logró la contención de Donald Trump y algunas personas no están tomando en consideración que esto es bueno para la diáspora mexicana en Estados Unidos, porque no es solo la política hacia México, sino la narrativa que tiene sobre los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Eso, sin duda, es un logro, es una cuestión que deberíamos de subrayar de manera positiva. Creo que lo han logrado prestándole atención a los intereses de Trump, que son intereses no necesariamente de Estado, sino también personales en términos de las preocupaciones que él tiene frente a su electorado. El tema migratorio fue fundamental. El hecho de que, en efecto, hubiera la posibilidad de bajar el flujo migratorio en la frontera norte, creo que es una medida que le dio a Estados Unidos, a Trump en particular, la idea de que puede cumplir México compromiso. Es que era muy común que dijésemos desde aquí, ese hombre está loco. Y cuando dices de alguien que está loco, ya no lo escuchas. El gobierno de López Obrador lo ha escuchado, lo ha escuchado con atención. Ha dialogado con él en las finuras, digamos, de sus peticiones. Sin duda. Haberlo tratado con respeto es una cosa interesante. ¿Podría haber generado el respeto que a su vez recibió el gobierno mexicano? Yo no estoy segura de que la palabra está en el territorio del respeto, está en el territorio de los resultados. Y en la medida en la cual hay dos, tres resultados que han sido puestos sobre la mesa y que lo benefician a él en temas que son tremendamente medulares, se han generado márgenes de maniobra. Pero a ver, las bolas rápidas nos las sigue mandando, Ricardo. Esa es la verdad. No terminamos con un tema cuando viene el siguiente. Entonces, esto es una política de constante reacción. Y es terrible porque no podemos construir en positivo. No hay margen para hacer una agenda con Estados Unidos y Canadá que nos permita llegar al otro nivel de cooperación, de concertación. Y de aquí a noviembre se ve difícil que se logre. Sí. Natalia, en realidad tenemos dos políticas exteriores a Estados Unidos. Una es hacia la Casa Blanca y otra es hacia la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Esa se antojaba más difícil. Convencer a Nancy Pelosi, los demócratas, de que ratificara el T-MEC era una tarea distinta, casi con un país distinto, con una lógica distinta. Y eso también funcionó. Logramos la ratificación o casi la logramos. Exacto. Yo te diría, dentro de los éxitos de la política exterior de este año, pues a lo mejor vale la pena ver cuáles eran los objetivos declarados y qué sí se logró. El objetivo uno era ratificación del tratado del T-MEC. El objetivo dos, lanzar un plan de desarrollo integral para Centroamérica. Esas eran las dos grandes cosas que tenía sobre la mesa desde la etapa de transición. Lo cierto es que se logró convencer a los demócratas a través de un texto que exigió un protocolo modificatorio, pero que está no solo ya consensado con ellos, sino que el Comité de Medios y Arbitrios, el día de hoy ya pasó el texto y lo van a mandar al Pleno. Creo que sí ya podemos decir con confianza que el T-MEC va a ser ratificado en Estados Unidos. Y eso sí es un éxito de esta administración, porque el proceso de negociación con los demócratas ya solo le tocó al gobierno de AMLO. Ahora, del otro lado, el plan de desarrollo para Centroamérica sigue siendo una quimera. Es una cosa como en el deseo, como en el intento del baile, pero no hay nada serio. Mira, hay avances operativos, pero es un programa para que la gente lo recuerde, por el cual estaríamos transfiriendo una cantidad de dinero para generar el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Ya está avanzado con Honduras y El Salvador, pero es un programa muy difícil, porque significa transferir dinero a beneficiarios de otro país. Y entonces eso requiere saber cuál es el padrón de beneficiarios, en qué lo van a gastar, cuáles son las reglas operativas y de evaluación de ese programa. La verdad es que es ambicioso y sí, todavía falta mucho para que esté trabajando. Si aquí no lo tenemos, Natalia, ¿cómo quieres tenerlo en Honduras? Es, es, y además, desde el punto de vista de la cooperación internacional al desarrollo, la verdad es que es innovador, entonces creo que sí, se han tardado en poderlo echar a andar. La esperanza es que se generen 20 mil empleos en cada uno de esos países. Vamos a ver, lo que me importa sobre allá del plan es que sí trata de cambiar la narrativa de que la migración se atiende con desarrollo y no solo con medidas de seguridad. Y lo segundo es, no pudimos sumar a Estados Unidos. No todavía. Y ese sí fue el fracaso más importante del lanzamiento del programa. Corre el rumor que te vas a Argentina, ¿es cierto? Eso es así, en efecto. ¿Y estás de vuelta aquí cuándo? Me voy el, el, la semana que viene estoy de vuelta el 8 de enero. Muy bien, pues aquí te escuchamos de vuelta y sobre todo después de esa visita al Cono Sur, creo que vas a tener mucho más que contar. Traeré las noticias del Sur. ¿Vas a verte con Evo allá? Tengo planificado darle un seguimiento puntual a sus actividades para reportarlas aquí. ¿No tienes Navidad con él? No tengo, no tengo. Natalia Saltalamaquia, lo mejor para ti en estas fiestas, para tu familia. Y que 2020, pues sea un año bueno para nosotros, generoso. Bueno para México. Felices fiestas a todos y que el año 2020 nos traiga un México un poco menos atribulado.